Hola a todos, antes de nada agradecer a la universidad, a los organizadores, a los patrocinadores la oportunidad que da la EMC en general y a mí en particular de compartir esta jornada con todos ustedes y con sus experiencias. Hoy me toca hablar de la parte fea, de toda esta parte del dictata. Hablaba el presidente Jim Jennings en la jornada previa, en la matinal, en las 9 y media de la mañana, que al final es la frontera entre la parte bioceneritaria y la parte informática. Yo creo que la parte informática no es la más bonita, a mí incluso siendo ingenio informático hay veces que no me parece la más bonita y mi parte es mucho más interesante, las ponentes que han ponido son mis compañeros, pero es obvio que todo esto de dictata supone un reto desde el punto de vista de infraestructura y precisamente la labor como informáticos es tratar de que vosotros científicos, vosotros médicos, seáis capaces de dedicados a hacer vuestro trabajo y no tener que lidiar con los sistemas informáticos, tratar de facilitar otras cosas. Y esto del dictata supone un estrés también desde el punto de vista informático. Big data como concepto se asocia a datos desestructurados. ¿Esto en informática qué es? Son datos que aparentemente no tienen una estructura o valga la redundancia, como pueden ser imágenes, como pueden ser vídeos, como pueden ser archivos. Siempre la medicina ha sido un paradigma de datos desestructurados, ¿de acuerdo? porque tradicionalmente los sistemas de ayuda de toma de emisión informática se basan en datos estructurados y si no había muchos datos desestructurados, se estructuraban. Es decir, todos los sistemas de diversión informática lo que hacen es, si yo tengo unos datos que son archivos, que tienen una cierta información, los ordeno de alguna manera, los meto en una base de datos y luego cuando ya los tengo todos estructurados, trato de consultarlos. Pero claro, el problema es cuando más del 80% de los datos que generáis son datos que no tienen estructura. Entonces ya parece que no tiene mucho sentido el que yo pierda tiempo en estructurarlos para luego poder tratar de explotarlos y analizarlos. Y por eso surgen tecnologías y surge todo este entorno que se llama Big Data de procesamiento masivo de aportes de datos estructurados. Y surgen técnicas que a lo mejor mover algo o cambiarlo para tener que analizarlo y creó una serie de tecnologías para ser capaz de analizarlo en su propio estado nativo. Dentro de esta diapositiva he pedido poner un poco también para hacerles partícipes de un orden de magnitud. Muchas veces lo que me he encontrado a veces salir a hablar a centros de investigación es que como es tan sencillo ir al media market y comprar un disco duro que tenga un Tera o dos Tera o tres Tera, como la película de Avatar en 3D me ocupa 20 gigas, parece que 20 gigas es poco. Como parece que un Tera es poco. Como parece que un Beta es poco. Y no es así. Simplemente eso lo que da, como lo pueden tener ustedes de la referencia, para que vean que a lo mejor todas las tomografías en Estados Unidos en el año 2003 eran un Beta, que no es tanto, son 1000 Tera, de acuerdo. Que cuando se secuencia un sistema humano, el dato incluido puede llegar a ocupar hasta 2,8 Tera. Eso es una borrada, porque a día de hoy la información que se mueve Google, por ejemplo, en un día es 2,8 hexabytes, que son 28 petabytes. Todo el conocimiento humano se supone que está o que podría caber en unos 25 petabytes. O sea que, bueno, al final, hablamos de pecas y antes hablaba también el presidente Dean Jennings, como, bueno, es que parece que esto, en cuanto juntemos 4 secuenciaciones humanas, genómicas, perdón, y algunos otros datos, vamos a ya tener multiles petabytes. Es mucha, mucha información. Y eso supone un estrés importante. Si os habéis tenido la curiosidad de ver diferentes definiciones de Big Data en Internet, muchos hablan de multitud de Vs, de acuerdo. Esas Vs tienen que ver con todo lo que he comentado. Es decir, Big parece que se asocia a volumen, pero lo que tiene que ver es también la asociación de múltiples fuentes de información, de acuerdo, y de muy diversas. Pues la cosa que me ha pasado, o me pasa muy curiosamente cuando voy a estudios de investigación, es que las 5 preguntas, hablaba Joaquín antes de 30, las 5, 6, 7 preguntas que yo trato de hacer para encuadrar, es decir, porque tratamos de estructurar qué es lo que vosotros vais a necesitar, no tiene respuesta. ¿Qué tipo de datos vas a generar? Bueno, en el centro de investigación decimos, voy a generar unos archivos binarios muy grandes, unos archivos de texto subminario muy grandes, ¿cómo los vas a acceder? secuencialmente. Pero luego también voy a generar millones de ficheros muy pequeños que los voy a acceder aleatoriamente. El mismo proceso de secuenciación genómica tiene generación de ficheros muy grandes y tiene generación, en el centro de ejemplo, cuando secuenciamos, en un minuto se generan, creo que eran, 24 millones de archivos. Pero en otra etapa del proceso de secuenciación se generan archivos muy grandes que se generan de manera secuencial. Esto es un estrés desde un punto de vista informal y no es trivial, de acuerdo. Esto, lógicamente, vosotros siempre estáis habituados, porque siempre nos habéis puesto las cosas difíciles, y siempre tratáis de romper los límites, de acuerdo, por ejemplo, toda la parte científica, pero es algo que hay que tener muy en cuenta. Otra de las cosas que a lo mejor no veréis en internet, aparte de volumen, velocidad, variabilidad, y que hemos aprendido por los años, es que es el tema de, por ejemplo, esta V, viscosidad. ¿Esto qué significa? Cuando surgieron hace varios años las arquitecturas en cloud, parecía que podría ser un paradigma, podría ser una ventaja para la medicina la propia deslocalización de la información. Y poder hacer aquello de lo que he hablado, por ejemplo, Marisa, pero a un ámbito mucho mayor. El poder, en un momento dado, ser capaz de compartir toda esa información. Eso en la parte de clínica, bueno, pues se puede conseguir, en la parte de investigación hemos visto que es complicado. Se puede, es decir, existen tecnologías informáticas para hacerlo, pero es bastante complicado. Porque, a día de hoy, debido a ese volumen, debido a esa velocidad de los datos, todavía la aplicación tiene que estar cerca de los datos, de acuerdo, para poder conseguir los resultados. Obviamente, luego, el tema de la seguridad es mucho. Perdona. ¿Vale? De la parte de volumen, aunque, bueno, tampoco es estibial, no quiero hablar mucho, porque ya se ha hablado bastante. Sí que lo que es decir, obviamente, la evolución de los sistemas informáticos, la inclusión de nuevos instrumentales, hace que el estudio o el tamaño de cada uno de los estudios sea mayor, pero lo que sí que vemos también es la nueva acudencia de toda la parte de genómica. Esa parte genómica tiene un peso muy importante, un punto de vista de peso de capacidad, y, lógicamente, su frecuencia va en aumento. Yo todavía leí que, en sitios, creo que su secuencia genómica le costó 100.000 dólares. Y ahora, no sé, a lo mejor, has hablado de genoma 4U, no sé cuánto cuesta ahora, pero a lo mejor puede costar 300, no tengo ni idea. 300 euros un estudio, 500, no tengo ni idea. Pero sí que ha bajado el rendimiento, hasta el punto de que, por ejemplo, el CEO de Illumina, que es el fabricante de secuenciales cronómicos que tiene más cuota del mercado del mundo, atisba que en unos tres años, absolutamente todo ser humano, en el momento en que nazca, se le va a secuenciar el programa humano. Y eso supone un reto, desde el punto de vista, también, de capacidad. De valor, la verdad es que, después de todo lo que ha contado Joaquín, después de todo lo que ha contado mis compañeros, no voy a hablar demasiado, ¿de acuerdo?, voy a tratar de preguntarme en temas informáticos. Una de las cosas que he comentado antes, y que me da bastante pena, entre comillas, es que aquí tenemos la sesión biosanitaria, y la sesión del valor económico de Svitata, la teníamos en la planta abajo, porque había más apoyo que el público. Bueno, aquí yo creo que en el entorno biosanitario, da igual que sea un sentido más altruista o no, creo que el Big Data tiene su sentido humano, es decir, el poder tratar de manera más individualizada cada uno de los pacientes, el poder predecir qué va a pasar, bien erradicarlo o bien mejorar su calidad de vida, pero también tiene su sentido económico. Esa España, más de un 10% de su producto interior bruto lo dedica a medicina. El 40% de los presupuestos de las autonomías van a medicina. Y curiosamente hay cosas que no están tan bien hechas, porque por ejemplo, el 55%, que lo leí el otro día, resultó muy patate, del gasto de los pacientes crónicos, no tiene que ver con el cuidado en sí o el seguimiento de los pacientes crónicos, sino que se genera con la solidarización de los pacientes crónicos. El inicio de efectividad de los tratamientos es muy bajo. No sabemos a veces por qué unos tratamientos son efectivos y por qué otros no. Cuando se realizan estudios, como esto va muy de prisa para el momento en que han conseguido financiación o que se consigue concluir, ya al momento dado la conclusión no tiene sentido, etc. Entonces, al final, aunque ya lo queramos ver desde el punto de vista humano, que para mí es el más interesante, o desde el punto de vista económico, creo que ese tipo de Big Data va a cambiar. Y bien, la pregunta es, ¿y cómo abordo yo este cambio? Porque si yo les preguntase a ustedes, ¿alguno de ustedes tiene presupuesto para crear un entorno de Big Data? Pues a muchos seguramente no levantarían la mano, porque en el momento en que vean la palabra presupuesto ya como que cierran los ojos y dicen, si es que eso no existe. Pero a lo mejor hay otros que dirían, bueno, pero es que esto de Big Data, primero, no va a aplicar todo, y segundo, ¿qué es eso de un sistema de Big Data? Es decir, el Big Data no va a variar el volumen que tengo de datos, el Big Data me va a ayudar en alguna serie de análisis, pero no en todos, y la adopción de esto del Big Data no va a ser un día blanco y otro día negro, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué haremos? Pues empezaremos a hacer análisis que había dado y no podíamos hacer con las tecnologías tradicionales, con las tecnologías de Big Data, pero eso es algo que se tiene que hacer poco a poco. Por lo cual, la pregunta es, ¿están nuestros sistemas informáticos preparados para, primero, dejarnos trabajar con las tecnologías tradicionales y así, a su vez, empezar a jugar, cancharrear, como podéis pensar, con las nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? La respuesta es sí, existen arquitecturas, pero son arquitecturas diferentes, ¿de acuerdo? En los sistemas informáticos, cuando hacemos esas preguntas que no comentaba antes para tratar de ubicar o de estructurar lo que vosotros necesitáis, lo que hacemos es, como en cualquier ámbito de la vida, tratar de saber si usted necesita el modelo A, el modelo B, el modelo C, en función de las capacidades de procesos que necesitan, de la capacidad propiamente dicha, de los datos que necesitan, de cómo utilizarlo, de qué aplicaciones lo utilizarán, de qué uso lo utilizarán, y en función de eso, decidimos que usted necesita este modelo. Usted necesita este modelo de coche, usted necesita este modelo difícil, usted necesita este modelo de infraestructura informal. El problema es que cuando de todas esas preguntas no hay respuesta para la gran mayoría de ellas, es complicado el ubicar un modelo porque al final siempre nos vamos a equivocar. Para esto surgen arquitecturas en el mercado que se llaman arquitecturas de scale-up. Esas arquitecturas de scale-up en informática lo que hacen es que, bueno, si yo no sé realmente predecir cómo se va a comportar algo, lo que voy a hacer es hacer una arquitectura modular. Una arquitectura modular de tal manera que yo tengo unos ladrillos y voy a construirme la casa que yo necesite, cuando la necesite, en función de las prestaciones que necesite. Si yo le edito una casa de tres pisos, la pondré con unas pilares de una determinada manera, o con unas paredes de una determinada manera. Y si le edito un rascacielos de 120 pisos, adaptaré los pilares de esos rascacielos para que soporte el peso de 120 pisos. Lógicamente a la hora de montar cualquier esta estructura informática tendré que tener en cuenta cuatro aspectos. Obviamente teniendo en cuenta que una de las graves o de las cosas que más está en el sistema informático es el tema de volúmenes, cómo gestionar volumen. Y por volumen es importante no sólo lo que es capaz de crecer, sino las prestaciones que puede ofrecer y cómo las ofrece. Porque otro de los hándicaps de este tipo de sector es que no podemos ser el Banco Santander y tener diez señores hablando del sistema informático. Usted se tiene que dedicar a investigar, a su trabajo y no a gestionar toda la parte del sistema informático. Por lo cual, no sólo es importante que crezca, no sólo es importante que escale. El término escalaría en un sistema informático es algo que es capaz de crecer manteniendo las prestaciones. Es importante ese término, ¿de acuerdo? Y cómo escala. Es decir, que el hecho de que crezca no significa que crezca en todos los ámbitos. No puede crecer en ejercicio. Obviamente también lo que tenemos que prestar atención es al acceso. Este sistema tiene que permitirme hacer las cosas que hago a día de hoy. Este sistema tiene que ser capaz de dar soluciones a un RIS, a un GIS, a un PAX, a un microscopio eléctrico, con focacal, a un secuenciador. Pero también tiene que ser capaz de dar acceso a estas nuevas tecnologías, como por ejemplo nuevas herramientas como Hadoop, para ser capaz de explotar esos datos. Obviamente prestaciones, ¿de acuerdo? Y luego la parte de preservación. Vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Lo que necesitaría es, en una encuesta que se hizo en el sector respecto a qué suponía el Big Data para los entornos científicos, la primera respuesta que dijo fue integración de datos. Entonces, estaríamos de acuerdo en que es mucho más sencillo ser capaz de abordar un proceso de análisis múltiple de datos si todas las fuentes de datos las soy capaz de consolidarlas. Esto, lógicamente, es complejo, de acuerdo, es estresante, pero se puede hacer. El problema también viene en que si es para nosotros muy difícil, como informáticos a veces, ser capaz de controlar cada una de estas áreas por separado, pues claro, cuando nos metemos todos quizás es todavía mucho más complejo. Aquí tenemos, por ejemplo, la administración de un cliente, de acuerdo, de una institución que concluyó un sistema en el 2008 para un determinado ámbito. Y ha crecido desde el año 2008 al año 2011, 10 años. El ser capaz de controlar ese crecimiento dentro de un sistema que tiene un montón de ámbitos es muy complejo. Pero por eso hay arquitecturas que están pensadas, de esas arquitecturas que hablaban del Kelaoff, para ser capaces de ofrecer un mueve, yo siempre digo en la informática, un mueve, pero garantizarte un mueve a lo largo de su sitio de vida. Esas arquitecturas no hablan de conceptos y de palabras tan raros que usamos los informáticos como volúmenes, Loom, Raidus, no. Esas infraestructuras hablan de picheros, hablan de tarjetas, hablan de un lenguaje que alguien que es capaz de utilizar un PC y realmente organizarse sus archivos, es capaz de realmente gestionar. Estas arquitecturas son capaces de ofrecerte esas prestaciones el día de las compras y son capaces de mantener esas prestaciones durante todo el ciclo de vida. Independientemente de que empecemos en algo muy pequeño y lleguemos a algo muy grande. Estas arquitecturas pueden empezar en algo como 10 ceras y son capaces de llegar a algo como 80 pezas, algo que tenga que correr a 2 km por hora o algo que tenga que llegar a correr a 200 km por hora. Lo interesante es que puedes empezar desde algo muy pequeño y llegar hasta algo muy grande. Obviamente, conforme vayamos creciendo, también tenemos la posibilidad de integrar la manera en que vosotros trabajáis dentro de los sistemas. Es decir, si nosotros nos sentamos con vosotros, con cada uno de los departamentos y sabemos que los departamentos tratan la información de una determinada manera y la información tiene determinado valor dependiendo de la etapa en la que estén, somos capaces de modernizar todo eso, obviamente. Porque al final no podemos olvidar el perfil económico y es que tenemos que tratar de poner la información en aquellos recursos con su valor en cada etapa de su ciclo de vida. Otra cosa muy importante es el acceso. Obviamente a la hora de tratar de interconectar todo esto tenemos que ser capaces de poder hablar con cualquier instrumental, poder hablar con cualquier aplicación, poder hablar con cualquier usuario. Esto significa en informática protocolos. Los protocolos en informática son idiomas, ¿de acuerdo? Es decir, para yo ser capaz de hablar contigo tengo que hablar un idioma. La parte de Big Data surgen nuevos idiomas, ¿de acuerdo? Hadoop utiliza uno de ellos y se llama HDFS. El problema es que para hablar con Hadoop tienes que hablar su idioma. Si yo tengo una serie de datos que ha arrojado un microscopio y yo quiero analizar esos datos con Hadoop, tengo que traducírselos al idioma, ¿de acuerdo? Obviamente también es interesante que esos sistemas hablen protocolos de objetos. ¿Esto para qué se utiliza? Cuando tratamos de consultar cosas a través de Internet tratamos de utilizar idiomas más sencillos porque al final lógicamente no somos capaces de controlar toda nuestra infraestructura informática. Al tener que hacerlo a través de Internet pues tenemos que tratar de utilizar idiomas más livianos. Es interesante que nuestra infraestructura sea capaz de hablar también esos idiomas porque a la hora de intercambiar información es el modelo a seguir, ¿de acuerdo? Al final es un poco el propósito de las arquitecturas. Claro que es el que funciona hace tiempo. Y obviamente otra cosa muy interesante es la visualización. Un hándicap de las arquitecturas de Big Data es que cuando algo es estructurado yo puedo más o menos saber o pensar qué le puedo preguntar. Vosotros siempre habéis sido el paradigma de tratar de buscar algo aunque no sabéis a veces qué vais a buscar. Y sois imaginativos en ese ámbito, ¿no? Pero siempre tratamos de agrupar las cosas, es decir, esto se parece como esto o esto se parece como otro para tratar de hacer las preguntas adecuadas. En un sistema informático eso es un hándicap. Cuando todos los datos son desestructurados y digamos que cada una de las fuentes de datos son diferentes el poder hacer la pregunta adecuada es difícil. Para eso lógicamente sobre esas arquitecturas de Big Data como Hadoop han surgido diferentes fabricantes de software que lo que hacen es tratar de acuerdo con Hock, es una implementación que trata de darte una visión estructurada de todos esos datos para facilitarte la interconexión o la compresión o la investigación sobre todos esos datos. Otra de las cosas interesantes es las prestaciones. Yo siempre hago un ejemplo de informática es qué es más rápido, ¿no? Es cómo corro, ¿no? O a qué velocidad corro. Pero también depende de la distancia que tenga de correr. Usa ímbols más rápido que resalarse. Que resalarse yo creo que corre 10.000. Pues depende. Si corre 100 metros es más rápido. Pero si corre 10.000 corre más despacio. Correrá mucho más rápido o llegará antes, digamos, que resalarse. ¿Y esa es la cuestión? Es llegar antes, llegar a la meta. Es decir, la velocidad informática es el proceso desde que empiezo algo hasta que lo termine. ¿De acuerdo? Y eso en entornos de Big Data es un problema. Una de las cosas que os he mencionado antes es que para ser capaz de meter todos estos datos en todo ese nuevo sistema de análisis masivo de datos, de Big Data, tenemos que hablar su idioma. Y eso es tiempo. Si yo tengo una serie de generación de datos, ¿de acuerdo? En cualquier ámbito de medicina, de investigación. Si yo quiero tratar de analizar esos datos con nuevas metodologías, tengo que coger y mover esos datos a ese nuevo sistema para ser capaz de interpretarlos. Si arrojo nuevos datos, tendré que volver a mover esos datos para ser capaz de interpretarlos. Aunque yo tengo un sistema informático que sea capaz de interpretarlos a toda velocidad en dos segundos, si yo tardo en mover los datos dos horas, lo que tardaré en llegar a la meta serán dos horas y dos segundos. ¿De acuerdo? Y eso es un cambio. ¿Qué es lo que nosotros deseamos? Y existen arquitecturas que lo tienen. Hay arquitecturas que, simultáneamente, pueden hablar varios idiomas. Si yo puse a tener una sola conversación, pues a lo mejor no hablo inglés. ¿De acuerdo? Por simplemente contar con tu traductor y a que sea más tedioso lo hago. Pero si realmente voy a tener múltiples conversaciones, lo más sensato es que yo aprenda inglés. Es factible que la primera vez que hable inglés me frustre porque lo que yo soy en español capaz de decirlo en cinco minutos voy a tardar una hora. Pero lo que tiene sentido, y perdonad que se me ha venido la transparencia, es que yo sea capaz de hablar simultáneamente. De tal manera que si yo tengo una serie de datos y a día de hoy hay una serie de análisis que hago con otras aplicaciones tradicionales. ¿De acuerdo? Y parte de esos datos los voy a utilizar para meterse en un sistema de Big Data que yo no tenga que mover esos datos y pueda directamente decidir qué tipo de análisis hago en función de los datos y no en función de dónde tenga los datos. Otra de las cosas que se comentó el primer día, no sé si estuvisteis, era el tema de que, bueno, lógicamente todas estas arquitecturas modulares que tratan de ser, que sean capaces de escalar hasta límites sospechados, el problema que tienen es que crecen, digamos, en los dos ejes de la informática, la parte de capacidad y la parte de prestaciones. Cuando yo tengo un sistema de Big Data, podríamos discutir si eso es lo mejor o lo peor. Pero cuando yo tengo un sistema que va a dar servicio a los análisis tradicionales y los nuevos tipos de análisis, el hecho de que yo, cada vez que crezca, tenga que estar supeditado a meter nuevas herramientas de computación, pues tiene un coste y no tiene pinta de ser lo más óptimo posible. Hay arquitecturas que lo que permiten es simultáneamente dar servicio a los sistemas tradicionales de medicina y que son capaces de también escalar, dependiendo de lo que necesitemos en capacidad o en prestaciones, en uno u otro ámbito de Big Data. Les voy a poner un ejemplo. Si yo a día de hoy tengo una serie de datos y simplemente porque hay una nueva revisión del secuenciador, de la parte del fin o del secuenciador, que hace que el análisis sea más preciso y va a arrojar cuatro veces más datos, tiene sentido que yo tenga que comprar cuatro veces más máquinas para ser capaz de simplemente almacenar cuatro veces esa información. Realmente, al final, la potencia de cálculo que yo necesito es la misma. Obviamente, otra cosa muy importante es el tema de la protección a la seguridad en la informática. Cuando yo tengo un sistema, por poner un ejemplo, que tiene mil piezas, la prioridad de que caiga una pieza es X. Si yo tengo un sistema que crece y tiene diez mil piezas en la informática, la prioridad de que caiga algo es 10X. Es pura estadística, ¿de acuerdo? Entonces, es importante confiar en sistemas informáticos que sean capaces de escalar también la protección. Y no es trivial, ¿de acuerdo? Normalmente en las arquitecturas lo único que hacemos es, si hay mayor número de piezas y hay mayor probabilidad de que falla algo, lo de poco es más piezas de repuesto. Pero eso no es viable, sobre todo desde el punto de vista económico. Estas arquitecturas de nueva generación lo que hacen es que, cuanto más grandes son, más rápido solventan la problemática. Si yo tengo diez más piezas, lo que tengo que hacer es que, en el momento en que se rompe una pieza, tengo que ser capaz de arreglarla diez veces más rápido. Eso es escalabilidad, de acuerdo con ese término que he hablado antes, aplicada a la protección de datos. Estos sistemas son capaces de darte un nivel de servicio y una protección para diez quedas, y garantizarte diez veces más prestaciones y diez veces más protección cuando tienes cien o cuando tienes mil, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante. Obviamente, otra de las cosas interesantes que hacen estos sistemas es permitirte un control de versiones. Una de las grandezas del Big Data es que ya no tengo que partir de una muestra y extrapolar, sino que esa muestra puede ser el total. Pero claro, el problema es que si yo tengo que tener diferentes versiones del total, porque quiero aplicar diferentes análisis, pues si yo tengo diez quedas y tengo que hacer análisis sobre diez quedas y sobre diferentes versiones y tengo que duplicar diez, veinte, treinta, cuarenta, entonces ya los petabytes que hablábamos antes se nos quedan hasta acuerdos. Si yo tengo un sistema que es capaz de mantenerme un control de versiones, de tal manera que yo perfectamente puedo saber cuál era el estado de los datos en el momento en que hice el análisis y por el cual llegué a tal conclusión hace un año, hace medio o hace dos, es muy, muy, muy interesante. Obviamente, la preservación también es algo interesante. Una de las cosas que hemos aprendido con todo el tema de Big Data, y ustedes a la hora de diseñar algoritmos, es que todos los algoritmos tridimensionales, algoritmos en los cuales yo meto directamente datos antiguos, son capaces de afinar la precisión de los resultados de dichos algoritmos. Con lo cual, al final, aquí no se tira nada. Pero, obviamente, no siempre voy a analizar todos esos datos para todos los análisis o para todos los estudios. Por lo cual, es importante ser capaz de tener sistemas que sean, independientemente de la capacidad, y es lo importante el tema del término escalar, ser capaz de crecer, pudiendo realmente ofrecer una protección para esos datos o tener la capacidad de mover esos datos a una ubicación remota. Y, por último, otra cosa interesante y muy importante en informática es el tema de la obsolescencia tecnológica. Les diré que la migración de datos en informática es dolorosa. Y quien diga lo contrario, mira, el mover datos es doloroso. Mover 10 teras de datos es doloroso. Mover 10 teras de datos es muy doloroso. Y mover 10 teras de datos, lo hemos hecho en algunos sistemas, pero es todavía más doloroso. Pero hay algo con lo que no podemos luchar. Y es que aquí los señores de Intel, los señores cada vez sacan máquinas más potentes, el tiempo de vida a medio de un sistema informático hay veces que, bueno, ahora con la economía es verdad que se ha ampliado, pero a veces digamos que se cambiaba incluso a veces cada 3 años. Entonces, claro, se imaginan, si empezamos a día de hoy como ese cliente que tenía 100 teras, que tenía 1 petabyte y dentro de 3 años, dentro de 5 años, tener que mover esa información, ¿de acuerdo? Para ser capaces de sacarlo más valor. Hay sistemas, y estas arquitecturas lo permiten, ¿de acuerdo? Que son capaces de auto renovarse por el tiempo. El Broad Institute, por ejemplo, que tiene más de 10 petabytes, ¿de acuerdo? Pues claro, si se imaginan, el tener que mover esos 10 petabytes es inviable, ¿de acuerdo? Entonces, estos sistemas lo que permiten es que son capaces de auto regenerarse. Yo voy añadiendo sistemas informáticos nuevos, el sistema es capaz de automáticamente ir mirando la información y voy jubilando los sistemas informáticos antiguos. Y esto es real, es decir, el conocimiento que hay que tener de informática para manejar este sistema es nulo. Cuando yo hago ofrecer este sistema, pongo un sistema, le doy a long, es plan and play, ¿se acuerdan del concepto de los 90 de plan and play? Y automáticamente el sistema me da más. Cuando yo en un momento dado quiero jubilar un sistema, lo único que tengo que es tirar de aquí. No sé si lo harán ustedes, o lo harán alguien, o lo harán el señor técnico de mantenimiento. Pero no hay que tener ningún conocimiento informático. Lo que hemos aprendido en este tiempo, no les he comentado al principio, Isilon es una compañía, yo soy el responsable de desarrollo de negocios de Isilon, y Isilon es una compañía que compró la MC, que se dedica al desarrollo de sistemas de información, hace dos años. Esta compañía estaba muy verticalizada en entornos de media, en entornos de investigación, en entornos de medicina, ¿de acuerdo? Y ya pues lógicamente tenemos un montón de referencias ahí. Lo que hemos aprendido durante estos años, y lo que nos hemos focalizado en desarrollar, es el desarrollo de esa infraestructura para la adopción de las nuevas tecnologías. Hemos visto que meter o adoptar esas nuevas tecnologías, esos nuevos procesos de Big Data, dentro de un sistema tradicional, puede ser gratuito, puede ser muy sencillo, ¿de acuerdo? Puede ser, realmente, no tenemos por qué perder protección. Una de las cosas que ha pasado también en informática es que la adopción de procesos de Big Data se ha ralentizado, aparte de, obviamente, el tema económico, porque todas estas nuevas arquitecturas de nueva generación, como Jaud y demás, abolecen de ciertas características de protección. Entonces, que a día de hoy vas a comprarte un sistema informático y ya le pides A, B, C, D. Y eso, pues, realmente no se da en esas arquitecturas. El poder implementar esas arquitecturas dentro de sistemas tradicionales nos ha hecho ver que, realmente, podemos desarrollar un sistema y hemos desarrollado un sistema que es capaz de daros, a día de hoy, servicios, lo que necesitáis hoy, y permitiros empezar a jugar con estas nuevas posibilidades que nos dan Big Data. Y, bueno, espero que, más o menos, se hayan podido enterar. Sé que, a veces, bueno, en este tipo de foros hay gente que sabe de informática, gente que no sabe nada de informática. Trato de expresarme de tal manera que, bueno, incluso alguien que no tenga mucho conocimiento informático pueda entender lo que supone, o el reto que supone este tipo de entornos para los ingenieros informáticos. Gracias. Y, gracias, te hagas de este tipo de entornos. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos.